La Semana de la Educación Rural Esta semana vamos a tener actividades para todas las escuelas rurales y de todas las escuelas rurales de la región y para ello queremos darle detalles, convocarlos, invitarlos a toda la comunidad a participar y le vamos a dar detalles de esta semana a través de los inspectores que me acompañan y de Jorge Viñoli, el maestro Dícer. Y bueno, un poco a pasar a detallar todas las actividades que se van a realizar en esta Semana de la Educación Rural del 15 al 19 de mayo. Y comenzamos hoy lunes 15 en el Instituto de Formación Docente a las 19 y 30 la presentación del libro del maestro Luis Duarte, Aquellos Años. El maestro Luis Duarte, un maestro con trayectoria, fue maestro rural, inspector de zona, director rural, inspector departamental. Y bueno, va a contar sus... en este libro narra las vivencias de un niño rural, ¿no? El martes 16 tenemos un encuentro regional de escuelas rurales que concurre en escuelas de Cerro Largo, de Durazno, de Rivera y Tacuarembó. En el balneario Iporá, en el escenario Los Cipreses, comienza a las 10 de la mañana y culmina a las 15 horas. Más de 500 niños rurales en este encuentro. Y el miércoles 17, el conversatorio de niños rurales en la cual niños de nuestras escuelas rurales van a contar qué están aprendiendo en sus escuelas, qué proyecto están trabajando con sus maestros. Y el jueves 18, el coloquio de maestros rurales en la cual los maestros van a contar sus experiencias de enseñanza con... con los niños. Y el viernes 19, realizaremos en la colonia Iporala, a partir de las 19 horas, un encuentro de maestros rurales jubilados y en función, en la cual va a haber una galería de fotos de ayer y hoy, y compartir anécdotas de las experiencias rurales a través de un fogón. Bueno, buenos días a todos. Desde la inspección de Tacuarembó, opinamos que es necesario destacar y valorar toda la trayectoria de los docentes rurales, ¿no? Tacuarembó tiene una larga trayectoria y muy importante y creemos que es necesario valorizarla. Y el proyecto se pensó desde la referencia rural de la inspección, desde tres dimensiones. La dimensión docentes, por eso tenemos un coloquio de maestros, donde vamos a intercambiar las experiencias y los proyectos que estamos realizando en el marco de la transformación curricular integral. A nivel de niños, consideramos importante también que los niños puedan encontrar y contarnos lo que están aprendiendo, y más cuando es niños de diferentes departamentos. Y desde el nivel de inspección, como una oportunidad también para el trabajo colaborativo con otros departamentos, y también para el trabajo colaborativo entre docentes, y principalmente para que sea una instancia de disfrute con niños, que son la razón también de nuestro trabajo. Más de 1.100 niños de escuelas rurales y 110 maestros rurales, de los cuales 65 son, perdón, 67 son maestros unidocentes. Y de aquí un poco el gran aporte a la didáctica nacional de la educación rural, ¿no? La didáctica multigrado, que es ejemplo para muchísimos docentes hoy en distintas escuelas del país. ¿No? Poder enseñar a esa gran diversidad, a esa gran gama de niños, no solamente por la edad, porque un maestro multigrado recibe, o un maestro unidocente recibe a un niño de 4 años, hasta sexto. Y en todos debe incluir la propuesta educativa. De ahí ese gran ejemplo que sacamos, ese gran aporte que sacamos de la educación rural para la educación nacional. Y para cerrar, y eso no quiere decir que nos quedemos libres a preguntas, con algunos versos de don Santos Isaurralde, que tengo anotado por aquí. Dice, en las verdes soledades de la campaña oriental, como potente fanal que de luces se derrama, vive, forma, enseña y ama nuestra escuelita rural. Así que los esperamos a todos a poder festejar y vivir de la mejor forma esta semana de la educación rural en Tacuarembó. ¿Esto se conmemora hoy en la primera edición o es una continuación? No, en realidad todos los 15 de mayo se festeja el Día de la Educación Rural. Y se eligió el 15 de mayo porque en esa fecha, pero en el año 1958, se crea el primer departamento de educación rural dependiente de la educación pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!